Son nueve comunas las que trasladan sus residuos domiciliarios al relleno El Retamo en el sector de Wigiborgoa, la comuna de Talca. Al menos, esa es la información que tienen los vecinos de la localidad de Alto Pange en la comuna de San Rafael, por donde acceden los camiones recolectores, y según estos registros, lo hacen derramando líquidos percolados y acceso a velocidad. Pasan alrededor de 200 camiones por nuestro camino, que es la ruta K440. Estos camiones, la mayoría hacen derrame de líquidos percolados en la ruta, la cual no tiene una fiscalización permanente de parte de la autoridad sanitaria, y es lo que hoy en día queremos que pidan, pedir y que ellos fiscalicen. El derrame de líquidos contamina en nuestro camino, no podemos circular libremente, el mal olor es permanente, se acentúa ahora en el verano con el calor, y más que nada es solicitar eso, fiscalización. No es un tema nuevo, cada verano la situación se agudiza, porque los malos olores que producen estos residuos quedan literalmente impregnados en calles y caminos. Llevamos años de lucha, se monitorea, se fiscaliza un par de horas, un par de días, y queda en la nada. Hoy día no es solamente los líquidos percolados, nosotros pusimos también un decreto municipal, alcaldicio, la prohibición de los camiones recolectores de basura que pasan por nuestra comuna. Medida que llegó a tribunales y fue rechazada por no tener el municipio esa competencia para prohibir el paso de los camiones. Ahora esperan que el riesgo sanitario para los residentes de la localidad sea una prioridad para las autoridades, porque deben soportar los malos olores, el riesgo por la velocidad con la que pasan los camiones, y los desechos que vierten en su trayecto al vertedero. Que podemos catalogar como indigna, la verdad es que es muy complejo lo que ocurre. Estuvimos en el lugar constatando la situación donde transitan camiones a altas velocidades, en condiciones deplorables, donde los sellos, donde llevan sus líquidos percolados no están en buenas condiciones, y por lo mismo nosotros queremos que haya una fiscalización efectiva, real, constante, y que le dé soluciones claras a nuestros vecinos. Desde las autoridades buscarán generar una mesa de trabajo para encontrar en conjunto con todos los actores involucrados una solución definitiva que termine con los problemas de insalubridad que viven a diario los vecinos de Alto Pangue.